Adivinanzas del otoño. Redondita y morenita y un poquitín aplastada, la puedes comer cruda, cocida y asada. Adivina quién es. La castaña. Vive en pie constantemente, con los brazos hacia afuera, se desnuda en otoño y se viste en primavera. ¿Quién será? El árbol. Nacemos en primavera. El verano de verde nos pinta, más tarde el viento nos lleva. De un lado a otro con prisa. Adivina quién es. Las hojas. Como el algodón suelo en el aire flotar. Unas veces traigo lluvia y otras humedad. Adivina quién será. La nube. ¡Qué gran adivinador de otoño eres! ¿Qué gran adivinador de oro? Gracias.